Hola, otra vez estoy con ustedes y para mí es un gran placer. Hoy les quiero presentar un nuevo cóctel que he creado hace unos años, que se llama Bella Florencia. En honor de la hermosa ciudad de Florencia, siempre el corazón del arte del mundo. Para eso mismo he elegido por este cóctel toda bebida de origen de Italia. Entre ellas tengo grapa. La grapa, como ustedes saben, tiene un aroma muy fuerte. Como yo pretendo siempre que mis tragos tengan aroma, cuerpo y sabor, sea un trago bien equilibrado y armonioso, me costó bastante crearlo, 20, 21 días. Pero bien, para ustedes les digo la fórmula y ustedes lo pueden hacer solamente en un minuto. Entonces vamos a empezar a trabajar. Vamos a poner el hilo acá. Pero antes de todo les voy a comentar la fórmula. Si no, ¿cómo lo van a hacer? Vamos a ponerle licor amaretto, 10 mililitros, grapa 40 mililitros, vermouth dulce 65 mililitros, y chinat 35 mililitros. ¿Empezamos? Vamos a poner el amaretto. Perfecto. Ahora lo vamos a refrescar. Lo servimos. Lo servimos. Perfecto. Y ahora le ponemos un twist de naranja. Con la cajerita adentro. Eso es muy importante. Los cóteres, todos estos cóteres los saco por Instagram, están en YouTube, en mi canal de YouTube, que es Ando y Charry Barbar. Me queda únicamente brindar por ustedes. Por eso les digo, lo mejor para todos y salud. a los 3, los 4, las 3,